Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Ducentésima octava pregunta ¿Qué es el juicio particular? Es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo. Inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno.